Saludos amigos, este es un video que estoy haciendo en parte como apoyo a Elbri y en parte porque quiero manifestar mi opinión respecto a lo que está sucediendo y además especular un poco respecto a la motivación que pudiera estar detrás de este juicio que la SEC en Estados Unidos le abrió a Elbri. Como sabemos Elbri es una, además de ser un portal donde se intercambian video, información, documentos y que de paso se puede ganar algo de algunas criptomonedas. Elbri es una plataforma descentralizada y bueno, tiene características que rompen un poco con el modelo que hasta no hace mucho era el tradicional. Entonces, que existe algo como Elbri es posible que no le agrade a algunas personas, algunas personas y algunas corporaciones o entidades. Bueno, para todos es conocido que durante unas cuantas décadas Estados Unidos ha mantenido una hegemonía sobre muchos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha mantenido una hegemonía tremenda, logró imponer su moneda, el dólar, como la moneda de curso mundial con la que se establecen transacciones entre países, con la que se puede comprar petróleo. Y bueno, no voy a alargarme mucho en este tema, en principio quería hacer un video más largo y tal vez si era necesario picarlo en pedazos, pero voy a hacer esto más corto. Porque este es más bien entre mi opinión, mi convicción respecto a por qué pasa lo que está pasando y particularmente con Elbri. Y me parece que lo que le sucede a Elbri le está sucediendo porque así sucede con cualquier entidad que amenace, aunque sea un poco la hegemonía de Estados Unidos. Esto, repito, es mi opinión y todo esto que voy a estar acá, gran parte de lo que voy a decir aquí representan mis opiniones particulares, no tienen por qué compartirse, aunque hay información que sí se puede corroborar. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos, como dije hace un momento, tiene la máquina de imprimir los billetes de curso legal en el mundo con que se trazan operaciones. Y, pero además, desde hace tiempo, el dólar no tiene respaldo en oro como se venía haciendo hasta el principio de la década del 70. Entonces, bueno, cualquier cosa que intente cambiar esta situación, va en contra de un pequeño grupo que maneja este sistema. Entonces, en este momento, Elbris está en la mira de esta hegemonía, pero repito, no es tanto porque Elbris como tal represente el peligro, sino que Elbris representa algo más que solo ese portal libre, sino que representa a cualquier criptomoneda, a cualquier forma de romper con esa forma de establecer negociaciones entre países, entidades, personas. Con la criptomoneda, la aparición de la tecnología de bloque con el bitcoin y con las otras criptomonedas que han surgido, bueno, esto resulta en un riesgo para Estados Unidos y ellos van a atacar como sea a cualquiera que se le ocurra ir en su contra. Entonces, por eso Elbris en este momento está en la mira de Estados Unidos y el brazo ejecutor en este caso es la seca. Yo no estoy poniendo en duda ni estoy abogando porque lo que se está haciendo sea legal o no, para eso están los abogados, yo estoy dando mi opinión respecto a la motivación por la cual se está haciendo esto, porque hay muchas cosas que se pudieran estar haciendo incorrectamente y no hay nadie que juzgue nada. entonces me parece que siempre hay un un sesgo un sesgo político un sesgo que que bueno que logra imponerse y además hay interesados me imagino yo, no me imagino no lo puedo asegurar pero uno se puede empezar a imaginar a quien le conviene que Elbris ya no sigue existiendo y por allí pueda haber también medidas de presión. bueno este como dije este es un video que lo estoy haciendo para apoyar a Elbris y Odyssey bueno como sabemos ya Odyssey se va a encargar de la parte de acceder al portal salvo que usemos la aplicación de Elbris pero bueno esto es a grandes rasgos lo que quería decir manifestar mi apoyo si te parece que está bien o hay algo que afinar lo puedes comentar si está si le das un balance positivo te invito que lo comenten para que algunas otras personas los de tu círculo se enteren un poco de esto y además que sirva de motivación para investigar que es lo que está sucediendo en este caso entonces me anoto y estoy anotado dentro de las personas que están apoyando a Elbris y en este caso y a cualquier movimiento que vaya a favor de una libertad para la mayoría de los seres humanos eso es todo y nos vemos en el siguiente video saludos 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 saludos